Para mis bendiciones, Tomás Salomón y Carolina Soto dentro de mi corazón Yo no pretendo decirle al alma que estoy mintiendo Lo único que pretendo es decir que me gustaron tus ojos bellos Y en cierta forma me gustaron que me enloquecieron Puede sonar raro, pero te estoy sintiendo Dentro del corazón donde te llevo yo, donde habita tu nombre grabado mi amor Dentro del corazón donde solo estás tú, donde la luna alumbra si tú eres mi virtud Dentro del corazón porque aprendí a conocer que la más sana intención es amar a esa mujer A esa que le canto hoy, hoy le canto con el alma mi canción Porque me enamoré, me enamoré, mi locura hermosa es esa mujer Y dentro del corazón donde te llevo yo, donde habita tu nombre grabado mi amor Dentro del corazón donde solo estás tú, donde la luna alumbra si tú eres mi virtud Dentro del corazón Doctora Johanna Najera, humildad y sencillez David Santiago, el hijo de James Celedón Igualito a su papá Igualito a su papá Tavo Centrú, el mañe Molina y Cachatito Barro Como lo quiero, 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 bomba Edgar Salcedo, Cristian Fuñez, Igná, Cera Redondo, mis hermanos Desde hace mucho vives marcada en mis momentos Esos momentos que pasa el tiempo y son más bellos En cierta forma te juraron un amor eterno Tan puro y bueno que así te estoy sintiendo Dentro del corazón donde te llevo yo Donde habita tu nombre y grabado mi amor Dentro del corazón donde solo estás tú Donde la luna al hombre si tú eres mi virtud Dentro del corazón donde nace este amor Donde un día mi Dios le dio su bendición A esa que le canto hoy, hoy le canto con el alma mi canción Porque me enamoré, me enamoré Mi locura hermosa es esa mujer Y dentro del corazón donde te llevo yo Donde habita tu nombre y grabado mi amor Dentro del corazón donde solo estás tú Donde la luna alumbra si tú eres mi virtud Dentro del corazón Alexis Palacio y su linda Brenda El amor, el amor